No quiero que nunca sentara a nadie de lo nuestro Y llevarnos a la tumba, la bella de esta relación ¡Adiós! Con el tacto de tu piel puedo sentir Que elevas mis hormonas, agitas mis latidos Hasta quedarme corto, con la respiración Tus labios me transportan a otro mundo, jamás inexplorado En donde te hago todo, con la imaginación Con el tacto de tu piel puedo sentir Que elevas mis hormonas, agitas mis latidos Hasta quedarme corto, con la respiración Tus labios me transportan a otro mundo, jamás inexplorado En donde te hago todo, con la imaginación Siento el silencio y la realidad De las paredes de esa habitación Que fiel oculta nuestra amistad Con derecho a toda la pasión Un mutuo acuerdo entre tú y yo Respetando la integridad Donde prohibido está el amor Donde prohibido está el amor Solo brindarnos la felicidad Siento el silencio y la realidad De las paredes de esa habitación Que fiel oculta nuestra amistad Con derecho a toda la pasión Un mutuo acuerdo entre tú y yo Un mutuo acuerdo entre tú y yo Respetando la integridad Donde prohibido está el amor Solo brindarnos la felicidad ¡Adiós! ¡Qué sentimiento! ¡Hacia acordeón va a encontrar! No quiero que nunca se puede y llevarnos a la tumba los beños de esta relación que sigan que somos amigos de ojos de besos y sigan que los muertos aquí es un hijo de Dios no quiero que nunca saltara a nadie de lo nuestro y llevarnos a la tumba los beños de esta relación nos brindan que somos amigos pero con derecho testigo de lo nuestro aquí el único es Dios Llego por coincidencia a mi vida la extraña relación entre los dos caricias y pasiones a escondidas y el único testigo es solo Dios Amigos con derecho y nada más llegar a enamorarse no es su opción aquí lo permitido solo está perdernos en un mundo de pasión que quede esto oculto entre los dos que tenemos en común la picardía que cuando tú me llamas yo soy tuyo y si te necesito te hago mía que quede esto oculto entre los dos que tenemos en común la picardía que cuando tú me llamas yo soy tuyo y si te necesito te hago mía que cuando tú me llamas yo soy tuyo y si te necesito te hago mía Presumido 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 Ladrona de muchas miradas y cuerpo tentador Caja fuerte de la bandida cuando el aire esté pudor Presumido Ladrona de muchas miradas y cuerpo tentador Caja fuerte de la bandida cuando el aire esté pudor Llena de mucha belleza la que no puede ocultar Porque muchos se interesan con tan solo verla y a caminar Llena de mucha belleza la que no puede ocultar Porque muchos se interesan con tan solo verla y a caminar Cuando te veo pasar me doy cuenta que Resumes ante todos tanta vanidez Porque tu pensar de los hombres es Que deben estar rendidos a tus pies Música Cuando te veo pasar me doy cuenta que Resumes ante todos tanta vanidez Porque tu pensar de los hombres es Que deben estar rendidos a tus pies Música 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 Y cuando te hablo Recuerda aquellos días Lo mucho que querías A este pobre diablo Que te hizo el amor Que te hizo sentir Lo que muchos quieren contigo vivir Música Música Para su vida yo le llamaré Música Cada vez que la voy a venir Y esta canción le dedicaré Y a donde esté se acuerde de mí Música 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, ah, ah! Para que no dices, esto de día, la gente de Ruta 66 ¡Ay, hombre! Para que no dices, esto de día, la gente de Ruta 66 Nuevamente, Víctor Solís ¡Ay, ay, 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 ay! En mi cartera tu pequeña foto Con un escrito que dice te quiero Y sobre ella he impregnado el perfume Que tanto me gusta de tu colección Aún conservo la pequeña lista De las canciones que hice para ti Y en una hoja la fecha marcada Con la hora exacta en que te conocí En mi cartera tu pequeña foto Con un escrito que dice te quiero Y sobre ella he impregnado el perfume Que tanto me gusta de tu colección Aún conservo la pequeña lista De las canciones que hice para ti Y en una hoja la fecha marcada Con la hora exacta en que te conocí Sentimientos Quiero olvidar el pasado Y caigo en el abismo El que me trae recuerdos Que mal embriagan a mi corazón Quise jugar contigo Y termina perdiendo Porque nadie me diga Quiere ser parte en juegos del amor ¡Ay, mi diablita! ¡Ay, mi diablita! Ahora sí te nombro Porque en tus labios dulces Llevas el néctar de la perdición La diablo La que jugó conmigo La que jugó conmigo Impuso su castigo Y otro amor le dejó Para que lo gase La quinceañera Mariela Alexandra La hija de mi hermanazo Ariel Sánchez ¡Adiós! Con su carita de inocente De yo no fui Me sedujo hacia las redes de la pasión Rosa malvada que anda por allí Clamando sus espinas en el corazón Se cansó de ser juguete de los demás Y se puso su vestido color carmín Para que pica por que ande por ahí Se tope con ella y le llegue su fin ¡Ay, ay, ay, ay! Hay que tener cuidado Más las diablitas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ten cuidado, mi hermano! ¡Ay, ten cuidado, mi hermano! ¡Ay, ten cuidado con la diabla! Cuidado por la llamada, y el dolor con su belleza A mi te brindó el brazo Ten cuidado con la diosa, doctorado, que eso no es relajo Ay, prohibida Dime que tienen tus besos, que me hacen pecar Imaginando tu cuerpo y el mío, junto a ti nunca he sentido frío No sé cómo te voy a olvidar Vaya, Herminio Vega Núñez, la gente de la finca de San Pablo Allá, que sentimientos Para ti, mi amor prohibido Le digo la prohibida porque en mi casa no puedo mencionar su nombre Lo descubrieron en medio de una parranda, casi pierdo mi hogar a yo De rodillas le pedí perdón a mi esposa, jurando que la iba a dejar Pero este tonto corazón indeciso, no la ha podido olvidar Se aferraba en mi pecho pidiéndome a gritos, quédate un momento más Cómo decirle que no a esos ojos, si por su canto me dejé llevar Pasión prohibida dejaste este fuego encendido, con ganas de volverte a buscar Por más que he intentado enfriar estas ganas, la llama no la puedo apagar Ay, Chichilita Ay, prohibida Dime que tienen tus besos que me hacen pecar Imaginando tu cuerpo y el mío, junto a ti nunca he sentido frío No sé cómo te voy a olvidar Ay, prohibida Como quisiera salir de mi casa para irte a buscar Revivir nuestros encuentros prohibidos Donde me hacías sentir tan vivo No sé si Dios me pueda perdonar Quiero quedarme con las dos Discúlpeme, sé que suena cínico de mi parte Mi esposa es el amor hecho canción Y la prohibida es la pasión que quiere quemarme Que quiere quemarme Sí Ay, prohibida Tú eres la pasión con la que quiero quedarme Y a mi esposa el amor de corazón Y yo no puedo fallarle Ay, prohibida Ay, prohibida Tú eres tentación Y yo no quiero quemarme A lo que Dios le dio su bendición Nunca debe separarse Quiero vivir en un país Donde en verdad puedan entenderme Vivir feliz como me gusta a mí Y que sea legal tener a dos mujeres Ay, 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 ay Quiero vivir en un país Donde en verdad puedan entenderme Vivir feliz como me gusta a mí Y que sea legal tener a dos mujeres Ay, 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 ay Oye si no puede con una Paga poder con dos mujeres Ay, ay, ay Para que lo haces Y si no lo pime hacer Allá en el trabajo En parte de su compadre, compadre ¡Suscríbete al canal! No quiero que nunca Sentara nadie de lo nuestro Y llevarnos a la tumba La bella de esta relación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el tacto de tu piel puedo sentir Que elevas mis hormonas Agitas mis latidos Hasta quedarme corto Con la respiración Tus labios me transportan a otro mundo Jamás inexplorado En donde te hago todo En donde te hago todo Con la imaginación Con el tacto de tu piel puedo sentir Que elevas mis hormonas Que elevas mis hormonas Agitas mis latidos Hasta quedarme corto de tu piel Con la respiración Tus labios me transportan a otro mundo Jamás inexplorado En donde te hago todo En donde te hago todo En donde te hago todo Con la imaginación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento el silencio Siento el silencio y la realidad De las paredes de esa habitación Que fiel ocultan nuestra amistad Con derecho a toda la pasión Un mutuo acuerdo entre tú y yo Respetando la integridad Donde prohibido está el amor Solo brindarnos la felicidad Solo brindarnos la felicidad Siento el silencio y la realidad De las paredes de esa habitación Que fiel ocultan nuestra amistad Con derecho a toda la pasión Un mutuo acuerdo entre tú y yo Respetando la integridad Donde prohibido está el amor Solo brindarnos la felicidad ¡¡Ay, yo! ¡Qué sentimientos! ¡Asi acordíamos hay constante! No quiero que nunca se te den alegros Y llevarnos a la tumba los beños de esta relación Decidan que somos amigos de los pobres Decidan que somos amigos de los pobres No quiero que nunca se te den a nadie de lo nuestro Y llevarnos a la tumba los beños de esta relación Decidan que somos amigos pero con derecho Testigo de la nuestra, aquí el único es Dios Llego por coincidencia a mi vida La extraña relación entre los dos Caricias y pasiones a escondidas Y el único testigo es solo Dios Amigos con derecho y nada más Llegar a enamorarse no es su opción Aquí lo permitido solo está Perdernos en un mundo de pasión Que queda esto oculto entre los dos Que tenemos en común la picardía Que cuando tú me llamas yo soy tuyo Que cuando tú me llamas yo soy tuyo Vaya bolita pimental Para que lo gase mi hermanazo Alex Vargas Arriba por ahora Arriba por ahora No quiero que nunca se te den a nadie de lo nuestro Y llevarnos a la tumba los beños de esta relación Víctor Solís Víctor Solís Allá estamos en los pasos Inspirados Adiós Música 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 Con el tacto de tu piel puedo sentir, que elevas mis hormonas, agitas mis latidos, hasta quedarme corto, con la respiración, tus labios me transportan a otro mundo, jamás inexplorado, en donde te hago todo, con la imaginación Música En donde te hago todo, con la imaginación Música Un mutuo acuerdo entre tú y yo, respetando la integridad, donde prohibido está el amor, solo brindarnos la felicidad Música Siento el silencio y la realidad, de las paredes de esa habitación, que fiel oculta nuestra amistad, con derecho a toda la pasión Un mutuo acuerdo entre tú y yo, respetando la integridad, donde prohibido está el amor, solo brindarnos la felicidad Música 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 Llego por coincidencia a mi vida, la extraña relación entre los dos, caricias y pasiones escondidas, y el único testigo es solo Dios Música Amigos con derecho y nada más, llegar a enamorarse no es su opción, aquí lo permitido solo está, perdernos en un mundo de pasión Música 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 Que quede esto oculto entre los dos, que tenemos en común la picardía, que cuando tú me llamas yo soy tuyo, y si te necesito te hago mía Música Música Que quede esto oculto entre los dos, que tenemos en común la picardía, que cuando tú me llamas yo soy tuyo, y si te necesito te hago mía Música 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 Para que lo haces, mi hermanazo, Alex Vargas, arriba a Guadalajara Música 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 Presumidad, ladrona de muchas miradas y cuerpo tentador, caja fuerte de la humanidad, cuando el aire es de pudor Música Música Presumidad, ladrona de muchas miradas y cuerpo tentador, caja fuerte de la humanidad, cuando el aire es de pudor Música Llena de muchas bellezas, la que no puede ocultar, porque muchos se interesan con tan solo verla y a caminar, Música Música Llena de muchas bellezas, la que no puede ocultar, porque muchos se interesan con tan solo verla y a caminar, Música 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 Cuando te veo pasar, me doy cuenta que, presume santo a todos, tanta vanidez, porque tu pensar, en los ojos, no es mucho verla y a caminar. Que deben estar vendidos a tus pies Cuando te veo pasar me doy cuenta que Resumes ante todos tanta vanidez Porque tu pensar de los hombres es Que deben estar vendidos a tus pies ¡Allá! ¡Para ti presumida! Y cuando te hablo recuerdo aquellos días Lo mucho que querías a este pobre diablo Que te hizo el amor Que te hizo sentir lo que muchos quieren contigo vivir ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Resumido, yo le llamaré Cada vez que la hago venir Esta canción le dedicaré Y a donde estés se acuerde de mí Resumido dime dónde irás Metida de fantasía Y es que tanta belleza en ti Te es olvidar de que fuiste mía Resumido yo le llamaré Cada vez que la veo venir Y esta canción le dedicaré Y a donde estés se acuerde de mí Resumido dime dónde irás Metida de fantasía Y es que tanta belleza en ti Te es olvidar de que fuiste mía Para que lo dices Esto de día La gente de Ruta 66 ¡Adiós! 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 En mi cartera tu pequeña foto Con un escrito que dice te quiero Y sobre ella he impregnado el perfume Que tanto me gusta de tu colección Aún conservo la pequeña lista De las canciones que hice para ti Y en una hoja la fecha marcada Con la hora exacta en que te conocí En mi cartera tu pequeña foto Con un escrito que dice te quiero Y sobre ella he impregnado el perfume Que tanto me gusta de tu colección Aún conservo la pequeña lista De las canciones que hice para ti Y en una hoja la fecha marcada Con la hora exacta en que te conocí Sentimientos Para ti amor Quiero olvidar el pasado Y caigo en el abismo El que me trae recuerdos Que mal embriagan a mi corazón Quise jugar contigo Y termina perdiendo Porque nadie me diga Que eres el cuarto en juegos del amor Ay mi diablita La diablo Ahora si te nombro Porque en tus labios dulces Llevas el néctar de la perdición La diablo La que jugó conmigo E impuso su castigo Y otro amor le dejó Para que lo gase La quinceañera Mariela Alexandra La hija de mi hermanazo Ariel Sánchez ¡Adiós! Con su carita de inocente de yo no fui Me sedujo hacia las redes de la pasión Rosa malvada que anda por allí Clamando sus espinas en el corazón Se cansó de ser juguete de los demás Y se puso su vestido color carmín Para que pica por que ande por ahí Se tope con ella y le llegue su fin Hay que tener cuidado con esas diablitas Ay ten cuidado mi hermano Ay ten cuidado mi hermano Ay ten cuidado con la diabla Que solo con su belleza A mi casito me acaba Ay ten cuidado mi hermano Ay ten cuidado con la diabla Que solo con su belleza A mi casito me acaba Ten cuidado con la diabla Ten cuidado con la diabla Que solo es relajo Música Ay 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 Música Música